Te has traído una funda, ¿no, Daniela? Para ponérsela. Ah, vale. Anda, hija, que gana tengo de darte aquí tres días, de verdad. Lo tiene que portar bien, así tal. No le puedo destinar. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y aquí están las niñas haciendo tistos. Hola, niña, decí hola. ¡Hola, Trini! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy estoy muy contenta, muy emocionada, porque nos vamos al puro latino, al puerto de Santa María, Cádiz. Bueno, nos vamos. Yo voy a llevar a Daniela, la dejo allí con su agencia y con Irenita, con Ana, ¿vale? Que se va a quedar a dormir en casa de Irenita. Ya subirá ella vídeos, subirá blogs, subirá un montón de vídeos chulos y contenido para Instagram del puro latino. Mira cómo tiene todo esto. Tenemos que salir ya. Y mira cómo lo tiene todo. Que eso, vamos ahí a llevarla. Voy a ir con mi hermana y con sus niñas también, que quieren conocer a Irenita. Y quieren hacer tictos, quieren hacer rir, un montón de cosas. Daniela. Mira a Daniela. Hola. Hola. ¿Tú no te ibas a peinar? Pues peínate ya que nos tenemos que ir. Por cierto, mira qué vestido más mono, ¿vale? Voy de estreno. Otra vez lo voy a decir, ¿no? Es que yo no se lo he dicho a los twinis. Y después me preguntan, es de estreno, ¿vale? Es súper fresquito, ¿vale? Sí, súper cómodo. Me llevo ayer. Y hoy ya me lo he colocado. ¿Qué? Estaría bien si fuera en plan esto de una tira cruzada. Ya, me lo puedo cruzar si quiero, pero poniéndolas tirantadas. Bueno, no, me lo voy a dejar así. Bueno, termina ya que nos vamos. Ya están a la venta los libros de la familia AmiWay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. Por fin estamos listas. Ya está aquí mi hermana también. Y nada, mira el perrillo, ¿vale? Le he tenido que cambiar el collar que tenía porque me he dado cuenta de que se llega un poco. Entonces, él le he puesto el que le pusieron en el veterinario que es más grande. Pero claro, voy a estar casi todo el día afuera para que cuando llegue no me encuentre al perro. Mira. Brownie, ¿se va la Daniela? Daniel, yeah. ¿Se va la Daniela? Sí. Y yo ahora en un ratito vengo, ¿verdad? Sí, mi bebé. Bueno, Daniela, tú ya lo tienes todo. ¿Has cogido el DNI que te lo he puesto por algún lado? Sí, me lo he puesto en tu bolso. La has metido en mi bolso, ¿vale? Pero tú tienes que llevarte un bolso o algo. A ver si voy a ir con el DNI y me lo voy a traer de vuelta. Que no, me llevo el dinero. No, 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 no. Lo he puesto el DNI y la funda. Vale, pues ya hasta ahora tenemos que ir también a comprar una funda porque Daniela no tiene protector. Ya estamos en el Plaza Mayor que hemos venido a comprar la funda pero ahora se ha dado cuenta que lleva poco dinero. Bueno, según ella dice que con ese dinero está bien pero ¿cómo te va a llevar tan poco dinero? Llévate y lo que no, pues lo traes de vuelta. Ahí está grabándose para su canal. Está haciendo un vídeo muy muy guay, ¿eh? Enseñando todas las ofi y todas las cositas que se va a llevar. Te has traído una funda, ¿no, Daniela, para ponérsela? En tu bolsa. Ah, vale. Esta. Claro, para esta le hace falta el pista templado y hay uno que es irrompible, que se la ha puesto a mi sobrina a su móvil. Pero aún así que más atrás se me cayó y el móvil está bien. Ya, pero la otra es mejor porque, mira, la muchacha la probó en la tienda y le pegaba unos testarazos que no vean. Pues eso se daña el móvil. No, le pegó unos testarazos a la funda. Pero de todo para que viéramos que era muy efectivo. Muy bien. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues nada, hemos hecho una paradita. Es la Kiki. Hemos comprado una palmerita de chocolate, ¿vale? Que la tengo aquí que no la vamos a poner ahora. Y dos locas. Una para mi hermana y otra para mí. Bueno, y para la que quiera. Pero ya... ¿Qué hija? No, es que en esta Kiki no hay. En esta Kiki solamente, claro. Venden palmeras y locas. Por eso he comprado esta. Bueno, pues nada, ya nos hemos comido la palmera, las locas. Vamos en el coche y mirad cómo salgan las niñas. No quiero hablar muy fuerte para no despertar. No, no. Que se queden dormidas, que lo vean. Porque no va lo tranquila que vamos, ¿no, Raquel? Demasiado, demasiado. Así que nada, informaros que ya nos queda una horita y media para llegar. Así que nada, tenemos un clic, clic, clic. Estamos allí, pero bueno, tenemos que parar a comer, ¿no? Claro, va para comer y bueno, ya veis si no hay más retenciones. Porque no hemos encontrado retenciones y eso te lo venimos por peaje. Pues sí, también verano que se me lo sabe más traslado. Bueno, pues nada, ahora os vamos informando. Bueno, pues no os lo vais a creer, pero ya estamos aquí en el puerto de Santa María, ¿vale? Y nada, mirar entrando lo que hemos visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anoel, el psycho, el otro! Ya estamos aquí y bueno, vamos a parar en Madonna a comer, pero vamos que ya estamos a 5 minutos de la casa de la chiquita. ¿Estás pensando de calor? Espera. Estamos aquí en el Madonna. Pues entra tú. Venga, que dice que tiene mucho calor. Pues entra tú. Estoy hablando con mis twinis. Anda, hija, que gana tengo de darte aquí tres días, de verdad. Pues tiene que portar bien, así que no le puedo destinar. Yo ya me he sentado, que tengo un calor que no vea. Ya le he encargado a Daniela lo que quiero. Creo que me voy a pedir nada, porque tengo el estómago revuelto del calor que tengo. Y nada, ¿tú qué te has pedido, Martina? Yo, pues lo de siempre. Lo de siempre, bueno, ahora lo enseñamos, ¿no? Bueno, yo me he pedido porque lo de siempre para mí es una hamburguesa completa menos con pequeñito. Bueno, ahora enseño cuando venga la comida. Ya se lo he dicho, ahora quita. Que te gusta mucho grabarte a ti, tía. ¿Eh? Ay, mi chiqui. ¿Hoy no le has dado bracito a la tita? Sí, mira. Ay. Es el número 41. Ya ha llegado. Bueno, dice que le faltó otra batecita, pero que ahora la traje. ¿Esto para quién? ¿Esto es lo mío? Sí. ¿Esto es lo mío? Bueno, pues eso, yo me he pedido unos naves, ¿vale? Coca-Cola para compartir con Daniela, salsa barbacoa. Y tú, Daniela, una hamburguesita de esta, un menú for you, ¿no? Simple, ¿vale? ¿Y tú, Elizabeth? Yo me he pedido un menú for you de for you. ¿Estamos buenos? Ah, cómo se pica, dice. Es que no vea. Se pica ellos. Escucha, verme una cosa. Vamos para la casa de esta chiquilla. Ya me ha llamado la madre y me ha dicho, ¿habéis llegado ya? Digo, sí, ya hemos llegado. Estamos comiendo, ahora vamos para allá, ¿vale? Y ahora dice, Daniela, que la calle, que la ha dicho, que es muy liosa. Digo, oye, ve tú. Las Twinis en una calle liosa. ¿Os podéis imaginar? Ay, Dios mío, que me pillan. Está todo claro. Y nos perdemos, veremos a ver ahora la que vamos a liar. Mi hermana ya se ha metido en el coche con el aire puesto. Venga, vamos al lío. Bueno, pues nada, pues no lo vaya a creer, pero... Bueno, no lo vaya a creer, no, si no, no lo vaya a creer, porque seguro pasa lo mismo. Y puede dejar por su lado. Que te ha saltado una salida. Que nada, que me he saltado una salida. Sí, me la he saltado yo, porque como digo, me la he saltado yo, no vea. Y nada, que hemos llegado. Así que nada, vamos a bajarnos el coche y vamos a disfrutar. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y aquí están las niñas haciendo distinto. Hola, niña, vestido. Hola, hola. Y nada, ahora dentro de un ratito, pues ya nos iremos y dejaré a Daniela aquí. Qué tío, es imposible lo mío. Ya vamos en el coche, ¿vale? De camino a Málaga. Y nada, Daniela se ha quedado ya en casa de Irene Silva. ¿Cuántos días más tardes? ¿Aquí tres, no? ¿Tres o cuatro? Vamos por ella. El domingo. El domingo. Estamos a... Se puede llegar más tiempo, pero es que el lunes tiene dentista. Claro. No hay el hecho, no, te puedes tirar el tiempo que quieras. Pero claro, ya habían dicho hasta que se quedara Martina, ¿verdad Martina? Lo pasa que digo, tú no puedes ir al puro latino, que eres muy chica. Así que nada, estaban allí las niñas, tanto Irene como Daniela y Ana estaban alucinando, ¿vale? Con la cosa de que ya mañana tienen el primer concierto del puro latino. Y nada, flipando por llevar un reservado, bueno. ¿Tiene Ana? Claro, sí, también lo he dicho, que estaba Ana. Y nada, ahí han estado haciendo rititos, bueno, un montón de contenido. Martina ha hecho el rit con Irene, ¿verdad? Con Ana también ha hecho algo, ¿no? Con Ana también ha hecho, sí, que lo subirá Martina en su cuenta en esta semana. Y bueno, se han hecho fotos. La verdad es que súper de los canes de Irene, la verdad es que un encanto, súper agradable. Y nada, es lo que yo les he dicho, digo, pues allí tenéis casas malas a cuando queráis venidos. Claro, digo, pues aquí tenéis casas malas, allí estamos. Y ahora, por lo mismo, si van ahí al chilo, pues van a comprarse pegatinas de esa de... Sí, de estas que se... ¿De estas que te ponen los conciertos? Bueno, estando aquí a Ana las llevo un paquete, que era una purpurina, un botelito así de gel con purpurina, de estas que se pega en el cuerpo. Claro, ahora se van a poner pos de conciertos. Bueno, conciertos de festividad, ¿no? Bueno, Daniela se ha llevado, bueno, en el vídeo de su canal, enseña la outfit, de todas formas en sus redes sociales, la sacará, se ha llevado unos outfits chulísimos. No veas que guay, mira, ahí me trae una gana de quedarme, ufff. Además que están ellas tres y también van con la hermana de Irene, con Alba, van también con la amiga de Alba. Con el representante de demás, van como a un reservado. Sí, van con el representante de Daniela, de Irene y de Ana. Y la verdad que súper bien, súper bien, vamos, tú vas a hacer una experiencia que no veas, ¿eh, Raquel? Ya ves, esta va a ser la primera así fuerte de muchas, porque esto una vez que empieza... Ya ves, ya ves, ya ves, ya están pensando y mirando y digo, esperarse, que todavía no... Madre mía, vamos, allí lo que van a hacer es, allí de eso, puro latino, irse a la casa, dormir, levantarse, comer, muchacharse, puro latino. Y después, ¿no? Bueno, a lo mejor ir a la playa. Bueno, sí, a la playa, cuando están de la playa, bueno, la playa a la lado. La verdad. Tiene que poner fuerza, que es que son muchas horas. Claro, y la verdad que súper bien, súper bien. Y ahora vamos a ir a la casa, que tengo el perro, que lo operaron ayer, bueno, como la habéis visto. Y a ver si lo ha quitado ya, antes, el latino, yo cumplía, a ver si lo tenía puesto y si lo debía puesto. Dice, sí, sí lo tiene puesto, está en el salón tranquilo, pero claro. ¿Y estaba en el salón tranquilo? Sí, dice que sí, que estaba bien. Yo le pregunto, ¿tú cómo la has visto? Dice, no, yo lo he visto bien y es un bajo tranquilito en el salón. Así que, bueno, ahora cuando lleguemos, pues... Y a ver cómo marea Daniela a la casa, porque la casa no vea. Ahora no. Oye, haciendo la mala, estoy dándose cosas del suelo tiradas. Así que, madre mía, hasta que no vea el cargador, la batería, todo se lo ha llevado, ¿no? Sí. Porque va a grabar mucho contenido, tanto para TikTok, bueno, para todos los señores sociales. Para TikTok, para Instagram, para YouTube, ¿vale? Va a grabar también, me parece que arreglándose, ¿no? Sí, que le dio en mi, que fue ayer en el puro latino. Eso es una pasta de latino. Te estiro que nosotras podríamos ver ellos, lo que pasa que como todos lo veamos por última hora, porque si vacaciones en un lado, que si cosas de las niñas por otro, Claro, pues al final... Al final no lo hemos podido cuadrar, pero vamos, que estamos con un grita. ¿Es Raquel? El año que viene no podemos nosotros... No, el año que viene, vamos, ya ve, vamos, pero vamos, nada más que salga el honor de este, ya lo reservamos, porque como no lo reservemos, al final, que sí una cosa, que sí otra, y al final nada. Y nada, bueno, no me enrollo más, y ahora, ahora nos vemos en la casa, vamos a ver cómo se ha dejado la niña de la casa, porque tú no has subido arriba, como no, ¿no? No, no, yo cuando ya va, yo no sé cómo tendrán su habitación. Y nada, pues nada, ahora nos vemos. Bueno, pues ya estoy en casa, madre mía, qué fecha de conducir. Y nada, mira, aquí tengo a Brownie, Brownie, ven. ¿Cómo está mi niño? ¿Está bien, o no? Ahora ya, como estoy yo en casa, le voy a cambiar el collar y le voy a poner el otro, porque claro, es que este es súper incómodo. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres comer? ¿Sí? ¿Te has portado bien? Es muy bueno, mi niño, mira cuántos besitos me da. ¡Qué peces! Bueno, y ahora voy a ver al gato, porque el gato tiene el ojo, que creo que tiene una infección. ¿Coco? ¿Se ha ido? ¿Es que tiene el ojo? ¿Coco? ¿Oye? ¿Qué? ¿Hola? Mira cómo tiene el ojo. ¿Coco? Ahora se lo voy a limpiar y mañana lo que haré es que lo llevaré al veterinario y ya está, porque no vea el pobre cómo está. Bueno, vamos a ver, Daniela, cómo se ha dejado la habitación, porque yo he salido y la última que ha bajado ha sido ella. Miedo me da a asomarme. ¡Madre mía cómo está esto! Mira, ropa ahí, ropa allí, bolso. Al final se ha llevado la crema esa para la cara, se la ha olvidado aquí. El armario abierto. Que no vea, ¿eh? Ponerme en los comentarios si queréis que quite yo esto, lo recoja yo, o que evidentemente si lo recojo yo ya será mañana, porque estoy cansada, tengo unas ganas ya de lucharme y que no vea. O que lo recoja ella. ¿Sabes mi cuarto cómo lo ha dejado? Mi cuarto se ha dejado aquí también, una camiseta. Por donde va pasando se va dejando cosas. Bueno, pues nada, eso. Dejadme en los comentarios si recojo yo la habitación de Daniela o que la recoja ella cuando venga el domingo que tengo que ir a recogerla. Y dejadme también si queréis que grabe el vídeo de... El pobre. Si queréis que grabe el vídeo de... Reencontrándome con Daniela. Por cierto, estar súper atentos a los canales de YouTube, tanto Doble Twin, Divertigwai como Daniela Go, porque se viene contenido muy exclusivo y muy top. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pedazo de like, suscribiros al botón rojito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!